Bueno, al final las victorias siempre suelen subir el ánimo, el equipo necesitaba romper esta mala dinámica y bueno, ahora ya tenemos la victoria, estamos con confianza y sobre todo con ganas y sabiendo de la importancia del partido este sábado. Sí que es verdad que bueno, costó cerrar el partido, se había un poco de nerviosismo y miedo a perder lo que ya teníamos ganado con la victoria del 1-0 y bueno, al final también por la situación son cosas que se dan y lo importante es que al final el equipo cerró el partido y con portería cero que siempre es importante. Sí, por supuesto, al final nosotros estamos en una situación que bueno, que es complicada y siempre que sea sumar nos da ese plus de aire y de motivación y sobre todo que de cara al partido este fin de semana que es otro partido más clave de los que tenemos, pues siempre es un plus más y sobre todo es algo más que tres puntos. Bueno, desde ayer el míster ya nos ha hecho saber el tipo de partido que va a ser, va a ser un partido donde va a haber muchos duelos, muchas disputas, hay que estar concentrados prácticamente y obviamente el partido dura 90, pues los 97 minutos hasta que añade el árbitro y bueno, sacar nuestra mejor versión, la mejor versión del UCAM y el equipo ya desde ayer está mentalizado de lo que hay que hacer el fin de semana. Bueno, a nivel individual pues estoy contento, es verdad que bueno, que desde que ha llegado el míster me está dando la confianza y yo intento devolverla en el campo y con respecto al gol, pues bueno, voy a ayudar al equipo el fin de semana de esa manera pero ya sea de esa manera o sea de otras, como pues en el campo, con ayudas, con vigilancias, en salir a balón o con todo lo que se pueda, siempre es positivo aportar el equipo y bueno, pues muy feliz.